Muy buenas amigos del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión de esta nueva serie Ori and the Blind Forest Definitive Edition. ¿Qué ganas tenía ya de empezar este juegazo? La verdad, por fin, no sé, no sé, vamos a dar un cambio de verdad brutal en el canal. Van a ver esos juegos súper chulos y ya de calidad, ¿no? No vamos a estar ahí jugando Brawl Stars y Marvel. Y ya está, ahora se vienen juegos tochos y de verdad tengo unas ganas de todo que flipas. Este capítulo primero de Ori es el que se está viniendo antes que el de Little Nightmares porque puse una encuesta en el apartado de comunidad y acabó ganando por unos votos masivos que subiese primero Ori. ¿De acuerdo? Voy a subir ambos, Ori and the Blind Forest y Little Nightmares, pero primero subo Ori por el tema de la votación. Sin más, ya he mirado todo lo de opciones, esto de cine es por los extras del Definitive Edition, los controles eso sí, me voy a tener que acostumbrar porque el botón de aceptar en vez de ser la X de toda la vida en el mando de Play es el cuadrado. Y el botón de la X es el de cancelar en vez del círculo, así que voy a tener que acostumbrarme a eso. Tenemos aquí un montón de huecos, o sea, 10 huecos, vamos a ir con el primero, obviamente, y vamos a ponerlo en normal, ¿de acuerdo? No va a ser ni muy fácil y en un futuro, si queremos hacer retos en directo, podemos hacerlo en difícil o incluso en una vida, ¿de acuerdo? Así ya lo dejaremos para directo. Vamos a empezar con este juegazo. Espero que la calidad y todo esté bastante bien, para vuestro gusto. ¿Qué ha pasado? No sé qué ha pasado, se ha pausado solo. En fin. Buah, qué bonito se ve, colega. Qué bonito se ve. A ver quién es este, parece un Snorlax, a ver quién eres. Hostia, movemos a este men. O sea, ni siquiera movemos a Ori, empezamos con este, vale. Vamos allá con el panzudo. Terremoto. Nido de golondrinas. Buah, qué guapo. O sea, la animación y todo, brutal. Vale, el R2 parece que es... El botón del pausa, está muy raro los controles, ¿vale? El botón del pausa es el R2. Saltar prólogo, obviamente no. Los demás no hacen nada para saltar el cuadrado. Ok. Buah. Dios, mira el agua, tío. Ojo. Who are you? De Sori. ¿Cómo se llama el panzudo? ¿Cómo se llama el panzudo? Uy, qué cosita. Qué cosita. Vale. Buah. A ver, a ver. Controles y tal. Vale, cuadrado para saltar. Es muy raro esto de cuadrado para saltar en vez de la X, ¿no? Pero bueno, todo será cosa de acostumbrarse, ¿no? Buah. Porque yo no quiero jugar con mando, lo digo en serio. Sé que se puede jugar también con teclado y ratón perfectamente. Espero que no haya secretos ya, nada más he empezado el juego, la verdad. No me gustaría dejármelos. Ojo. Buah, o sea, ya, ya. Podemos entrar de nuevo. Vale, me gusta que sea así medio mundo abierto, porque esto no es un mundo abierto, es semi. Buah. Me gustan mucho las animaciones, todo se ve espectacular. Espectacular. Vale. Pues ya está, no vamos a hacer nada más que saltar y saltar. Vamos allá. ¡Ey! ¿Qué te pasa? ¿Naru eras? ¿Se llamaba Naru? ¿Naru? Naru, claro. En fin. La fruta. Ah, y marca con una X. Hostia, qué bueno. Bueno, marca con una X los árboles que ya ha comido. Pero, ¿por qué los marca? No se supone que crecerán más frutas. Bueno, en fin. ¡Ojo! Cuidado, no te lo vayas a cargar, eh. ¿Habrá algo por aquí? Ojo. ¿Lo podemos empujar? No parece. Ah, vale, sí nos puedo meter por abajo. Pero nada, no hay nada. En fin, panzudo. Madre mía, se le ilumina la panza, eh. Mira, 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 mira. Cuidado, tremendo, eh. Se ve espectacular el juego. Vamos allá. Y con cuidado que se tira. ¡Buah! No tiene eso fruta ni nada, ¿no? Parecen naranjas. A ver, que todo sería más fácil si supiesen nadar. Pero bueno. Vale, vale. Pero si es que se están montando aquí la construcción aquí de la leche en vez de aprender a nadar. Me parece impresionante esto, eh. Buah, anda que nos están pegando el banquete, eh. A ver, que el... Que el Naru va a comer como 10 veces más que Ori, ¿no? Pero bueno. ¡Eh! Que te robo, eh. ¡Vámonos, vámonos! Uy. Esa noche fatídica. Pues mejor me vuelvo, tío. Pues mejor me vuelvo, eh. ¿Habrá algo por la derecha? Cuidado, eh. Que a mí los coleccionables... Yo soy muy coleccionista, eh. Vale. Eh, Naru. Me voy con las fruticas, ¿vale? Tú sigue comiendo. De aquí a que vuelva... Yo creo que te has comido todo el bosque, ¿no? Pero vamos bien, Snorlax. Vamos bien. Eh... Vamos a la cueva. Supongo que habrá que llevarlos. Hop, hop, hop. Inflamé el firmamento. Inflamar el firmamento, creo. ¿Cómo se inflama el firmamento? Me encantan las partículas, ¿eh? Como salta el polvo. Uy. Cuidado, ¿eh? ¡Ostras! Corre, llévatelo. ¿Qué ha pasado? Mino a entender, ¿eh? Momento charla, padre-hijo. Dime qué ha ocurrido. ¿Qué es eso? Cuéntame. Hostia. Bro, se lo han cargado todo. Sí, mira. ¿Qué? Dios. Pero se ha ido todo... Se ha marchitado todo por completo, colega. Ostras, tú. Vale, 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 vale. A ver, aquí hay una fruta. Mira, mira, justo. Hombre, ve el Snoblax una fruta, no se va a agachar. Ni nada. No se la come, cuidado. Sorpresa. Bueno, dejasela a Ori, digo yo, ¿no? Que tú tienes ahí para... Tienes reservas. O sea, no sé qué ha ocurrido ahí en el cielo que ha hecho que se marchite todo el bosque. A ver, a ver. A ver. Naru. Supongamos que se llama Naru. No es que seas muy ligero y además la rama está marchita. Obviamente no iba a aguantar. Seamos sinceros. Come pequeño, colega. No, 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 yo no quiero. Oh, qué buen padre. Qué buen papa. ¿Qué planeas, Ori? Se mete por el árbol. A lo alicia en el país de la maravilla. Sí, cuidado. Que queda fruta. Que queda fruta. Ojo, eh. Grande, Ori. Vale. O sea... ¿Cómo? Espera, 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 espera. O sea, ¿son flashbacks o es que la ha palmado y está recordándolo? Espero que sean flashbacks. Sí, son flashbacks, ¿no? Eso espero. Vale, 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 vale. Sustito, cuidado. Eh, araña, atrás, esto es mío, eh. ¿Qué? Esto es mío. Vale. Aquí se metían adentro. Vamos para allá. He traído de comer. He traído de comer. ¿Qué? ¿Para qué hablo? ¿Para qué hablo? No. Vale, esto no me lo esperaba. O sea, el pibe salía en la portada del juego y ya me lo han matado. Vaya. Es que ¿para qué abro la boca? Otra vez en off. Madre de amor hermoso. Loco. Sí, pero ahora, ¿a dónde te vas? Ahí tenías fruta. No sé, tío. Pua, tío. Y se está muriendo de hambre este ahora también. Buscando mi luz. Es que sigo sin entender del todo quién es el que está hablando. La verdad. A lo mejor es Naru. Buah, tío. Está, está fatal, ¿eh? Oh. Cuidado. Buah, tío. Es que se tiene que ir apoyando por todas partes, tío. Momento Venezuela. La verdad. Momento Venezuela. Mal rollo esto, la verdad. Con cuidado. Buah. Pero es que se nota pesado, ¿eh? O sea, mueves el joystick y se nota pesado. O sea, se nota el sufrimiento. Se nota el hambre. Buah. Sí, está hablando el Naru. Vale. El narrador es Naru, confirmamos. Tío, es que se nota pesadísimo el joystick, ¿eh? O sea, qué bien hecho está. No, la palma, tío. O sea. Ahora es el momento milagro. Como no aparezca ahora el momento milagro, estamos jodidos. Ahí viene. Escalofríos con la música, tío. Escalofríos con la música. El viaje comienza. Y comenzamos aquí. Vale. Intro larga, pero muy, muy bonita. Muy bonita. De acuerdo. Hostia, tío. Que... Ha sido preciosa la intro. Vale, va. Ahora me noto ligero como el viento. Vamos, o sea. ¡Ostras! Mala idea, mala idea, mala idea. La vamos a... Nada más empezar. Grande, Ori. Uy. Páchate. A ver. Eh. Eh. No. De acuerdo. Vale, tenemos aquí cositas. Habilidades bloqueadas todas. El tiempo de juego. Esto. Células de vida. Vale. Como los corazones en el Zelda de toda la vida. Vale, de acuerdo. La barra de vida. Los puntos de vida. Vale. Al parecer, al criarnos Naru, nos dio alguna especie de parte de su luz. Y eso ha hecho que al entrar en contacto con todo este entorno, haya revivido toda la naturaleza de aquí alrededor. Toda no, pero parte de ella. ¿Han te pulsado aquí para saltar más alto? Vale. Claros hundidos. Vamos allá. Quiero explorar todo, de acuerdo. Así que... Mantén pulsado... Ah, de acuerdo. Vale. Vale, perfecto. Me parece perfecto. De acuerdo. Y aquí hay algo. Coleccionable. Encontrate un contenedor de luz espiritual pequeño. La luz espiritual se agregó a tú. Encuentramos contenedor de luz espiritual para ganar rápidamente puntos de habilidad. Ah, vale. Tenemos como un nivel. De acuerdo. Lo veis ahí abajo. Que pone un cero. Eso es como un nivel. Entonces. ¿Es esto? No. Células de habilidad. Estadísticas. 1%. ¿Cuánto lleva explorado Ori? De nivel. Nivel será, al parecer, esta primera zona. Interesante, interesante. Vale. Y ya tenemos un 1% por haber visto eso, supongo. Vale. ¡Ostras! Vale, primera cagada. Empezamos bien. ¿Aquí hay algo? No. Empezamos bien. No sabía que eso mataba. Perdónenme. Vale. No puedo ir. Caos hundidos. Saltamos aquí. Y aquí no podemos pasar. En ese caso. Pues que ni siquiera podemos ir ahí. No nos queda otra que continuar por aquí abajo. ¿De acuerdo? Vamos allá. ¡Hostia! ¡Up! Me lo cargo. Me lo cargo. Me lo cargo. No. Vale. Bajamos. Bajamos. Es que no puedo pillar eso todavía. Hay que continuar. Eso espero que no caiga. Y el agua supongo que no deberemos tocarla. O sea, fíjate. Esas cosas negras no me dan muy buena espina. ¿Y esto? Vale. Esto es pura decoración. Esto también. Crucemos. Vale. Antes de pillar eso. ¿Esto qué es? Ah, vale. Fragmento de vida. Vale. Perfecto. Eso es la salud. Para restaurarla. ¿Y esto? Célula de energía. Perfecto. Ahora puedes juntar y usar más energía. Recuerda que puedes usar energía para crear vínculo... Un vínculo de arma y guardar tu partida. Vale. Con la X. Guardamos la partida. Perfecto. Pillando eso podemos ir guardando la partida donde nos dé la gana. Ay, 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 ay. Me cago en la leche. Vale, esto no vi los trailers. Pégale ahí. Joder. Fuá. Hasta luego. Carapán. Vale, más luz espiritual. Que por cierto nos sigue poniendo nivel cero. Es que no se nos ha guardado lo otro. ¿Qué ha pasado? Mino a entender, eh. Vale, luego subiremos de todas formas. Perfecto. Vale. Contenedor espiritual pequeño. Y si hubiésemos cogido el otro, que se ve que no se nos ha guardado... Pues tendríamos ya un punto. ¿Qué es esto? Una pequeña luz. Con el círculo. Vale. Y esto, digo yo, que nos dará un poder. Sane. La luz y los ojos del árbol del espíritu. Ella aflojó su agarre. ¿Quién es? Bueno. Vale, el ataque. Me cago en... Vale. Reventado. Dame vida. O tuve este puta vida. Crea un vínculo de alma y pulsa cerca de él para acceder a algo de las habilidades. Fragmentos de energía. Recar el poder de la célula de energía de Ori. Perfecto. Pues... Vamos a reventarlo, por favor. Perfecto. Magnífico. Su luz volverá a mí. El árbol del espíritu dijo esas palabras una vez. En el valle más allá de las cavernas lo encontraremos. Hay un camino más adelante. Y el mapita. Arboleda vacía. Aquí es donde estamos. Buah. Tenemos que ir hasta ahí. Ok. Se va a eso, vale. Eso es el punto de guardado. Y nada más. Vamos allá. A ver si podemos volver. Para ver el mapa. Ya lo he visto. De acuerdo. Vale, podemos cargarnos eso. Puntos de habilidad. Perfecto. Give me the things. Vale, perfecto. Árbol de las habilidades. Experiencia. Esta barra indica cuánta luz espiritual recolectó Ori. Absorbe 33 más para ganar otro punto de habilidad. Vale. Pues podemos elegir una de estas. Revivar. Permite reutilizar los vínculos de alma. Y reduce el tiempo de enfriamiento. Eso está muy bien. Moriría de las recompensas flotan hacia Ori. Dispara 3 llamas antes de tener que recargar. No sabía que se podía recargar. Pero esto me flipa mucho. Vale. Permite reutilizar los vínculos de alma. Para revivar el vínculo del alma. Perfecto. Perfecto. O sea, que no hace falta ni que pongamos otros. Es lo que nos está queriendo decir. Vale. Eso me parece maravilloso. Me parece muy importante, de hecho. Ok. Cuidadito. Me cago en la leche. Vale. No pasa nada. Perfecto. Y eso... Al parecer no lo podemos darle. Y esto era lo interesante. Ahora podemos darle a esto. Y seguramente eso nos vaya a subir. Vamos a quitarnos esto también. Que hay algo aquí interesante. A ver. Los pozos de espíritu son estructuras centrales. Que se usaban para atravesar todo a nivel rápidamente. La luz de los pozos de espíritu también rellenará tu fuerza siempre que estés cansado. Ok. Ok. Podemos aquí guardar la partida. Vale. Entonces los vínculos del alma son puntos de guardado que puedes emplear por todo el mapa. No hace falta llegar a estas zonas. Exactamente. Es justamente eso. Ahora, por aquí no podemos subir. Al parecer todavía no. Ya supongo que podremos en algún momento. A ver. Para saltar aún más alto. Perfecto. Ok. Give me this. Y efectivamente no habíamos pillado esto. Ya tenemos otro punto. Podemos o bien crear un vínculo de alma o bajamos un momentito y no hace falta que creemos ningún vínculo de alma porque ya tenemos esto aquí. Perfecto. Vale. Ya he entendido la mecánica. Me parece maravilloso. Crear un vínculo de alma. No. Crear un vínculo de alma recarga una célula de vida. Eso está genial. Pero. Vamos a ir con llama rápido. De acuerdo. Un poquito de ataque. También un poquito de ataque. Que es lo ideal. Ok. Ok. Perfecto. Ok. Yo, vamos. Esto lo veo magnífico. Ahí hay un fragmento de alguna cosa extraña. Ok. Vamos allá. Esto no podemos romperlo. Y esto sí. Vale. Pues chicos. Vamos a dejarlo por aquí. De acuerdo. Completamente. O sea. Yo lo veo espectacular. Cuidado. Vamos a dejarlo por aquí. Voy a ir al punto de guardado. Y. Pues hasta aquí va a ser el primer capítulo de este Ori. La heredad. Que me ha encantado. O sea. ¿Cómo se guardaba? Vale. Círculo. Perfecto. Me ha encantado este primer capítulo. La verdad. No sabéis cuánto. Así que. Pues nada. Supongo que también grabaré el segundo. De aquí a poco. Espero que os haya encantado este primer capítulo de Ori and the Blind Forest. Por favor. Compartid con todo el mundo que conozcáis. Que este es un juegazo. Y merece la pena verlo. Dejad un like si os ha gustado. Que ya sabéis que me apoya muchísimo. Y dejad un comentario de qué os ha parecido. Nada más. Hasta. The next. Time. .